¿Cuánto hemos cambiado bajo un mismo sol y el mar como estandarte? Nada es como ayer, ¿cuánto hemos cambiado? ¿Dónde vas con mantón de manila? Esta era la película favorita de mi abuela, La verbena de la paloma. Pensaba que era por sus vestuarios o por Concha Velasco, pero en realidad le gustaba porque le recordaba a una de las primeras citas que tuvo con mi abuelo en el Teatro Guímerá. La representación de La verbena de la paloma que vieron mis abuelos no fue la primera que se hizo de esta zarzuela en el Guímerá. Y no es raro porque este impresionante teatro es el más antiguo de todas Canarias. El edificio es historia viva de la cultura en el archipiélago y gracias a él y luego a otras instituciones, Tenerife ha podido presumir de ser una isla de arte. Supongo que, como mis abuelos, en el Guímerá se habrán enamorado muchas parejas para toda la vida. Fue inaugurado en enero de 1851 bajo el reinado de Isabel II. Se le llamó Teatro Principal, de la reina o municipal, y entre sus paredes han cobrado vida miles de personajes e historias. Lo que me llama la atención de la historia del Guímerá es la rapidez con la que llegaban las últimas novedades desde Madrid, como el caso de Don Juan Tenorio de Zorrilla, que se representó en Santa Cruz en 1848, tan solo cuatro años después de su estreno. Aunque antes las representaciones eran distintas a las de hoy. El Guímerá, desde el año 70 para acá, ha sido la expresión de la cultura crítica que hemos tenido en la isla y concretamente en lo que es el municipio de Santa Cruz. El Teatro Guímerá se convirtió en una especie de portavoz de la libertad. Hombres y mujeres de teatro no solamente querían tener un espectáculo interesante. Las obras en aquella época lo que se perseguía era la búsqueda de esa visión crítica. Desde los inicios el Teatro Guímerá ha sido expresión de la cultura faro, de esa cultura insular. El Teatro Guímerá es un teatro con muchísima tradición y emblemático dentro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, porque aparte de que es una hermosura por dentro, por fuera, han pasado por ahí compañías magníficas, grandes directores, actores, actrices, estupendas. Y lo hemos disfrutado y sigue teniendo muchísima programación. Con casi 170 años, el Teatro Guímerá luce como nuevo gracias a las tres grandes reformas que se le han hecho a lo largo de su historia. Es un viejito que puede presumir de arrugas con su otro gran y joven compañero de la cultura de Tenerife, el Auditorio Adán Martín. Un centro artístico tan bello como ansiado por los tinerfeños. Desde los 70 ya se hablaba de la necesidad de construir un auditorio. Fue un camino largo que terminaría tres décadas después, el 26 de septiembre de 2003. El auditorio fue inaugurado de manera oficial por el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Desde ese día el Adán Martín se ha convertido en un símbolo para Tenerife, por el que han pasado los rostros más reconocidos de la cultura mundial. El Auditorio de Tenerife nació en 2003, hace ya 16 años. Y nació con la intención de darle a la Orquesta Sinfónica, que en aquel momento tenía muchísimo éxito a nivel nacional, darle un espacio adecuado con la acústica adecuada y con el número de butacas adecuadas. Pero también ha sido la casa para las artes escénicas vinculadas a la danza. Hemos acogido desde el primer momento la posibilidad de hacer danza y ha sido un centro de producción importantísimo, tanto a nivel, por supuesto, regional, como nacional, como internacional. Nosotros pertenecemos a las mayores redes de difusión, tanto de la música como de la ópera y la danza, europeas y latinoamericanas. Bueno, ha supuesto realmente que pudiéramos albergar estas grandes producciones. Antes era imposible, porque nuestro espacio, nuestro teatro principal de cabecera es el Teatro Quimerá. A lo largo de su corta vida, el Auditorio de Tenerife ha enriquecido e inspirado a gente de todas las edades mediante el acceso y la participación en la vida cultural. Se ha complementado la perfección con el Teatro Quimerá, porque no compiten entre ellos, sino que se nutren mutuamente. Es una historia de amor, de esas en las que todas las piezas encajan, una de esas relaciones que, como la de mis abuelos, son para toda la vida. Una historia que se merecería ser parte de una canción de zarzuela, porque, gracias a estos dos gigantes, en Tenerife y en toda Canarias, la cultura tiene la seguridad de que nunca le van a bajar el telón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!